Muy buenas, pues el otro día un amigo del canal, capoteando el temporal, subió un vídeo de cómo arreglaba una batidora y le hice el comentario de que yo tengo en casa un secador que como podéis ver se me ha quemado el cable me estaba secando el pelo, soltó un chispazo, saltaron los plomos y ya vimos por lo que fue ante eso lo primero que se tiene que hacer es desenchufarlo y ya volver a levantar los plomos y ya está pues como no queremos gastarnos uno nuevo, un dineral, vamos a intentar arreglarlo vemos que tiene aquí dos tornillitos, yo ya he visto que no es ni plano ni es de estrella es un tornillo un poquito especial, que no sé si la cámara lo cogerá, pero tiene una pequeña muesca en medio es plano pero con una pequeña muesca en medio, por eso necesitamos un destornillador especial eso o ser un poco mañoso y a uno plano hacerle una muesquita le quitamos los dos tornillitos, que ahora os voy a enseñar mejor como son ahí va uno y aquí va otro vale, vamos a ver si la cámara los coge, veis que tiene ahí una pequeña muesca vale, pues esto lo metemos en un botecito para que no se nos caigan ni nada y vamos a abrir el secador, ya que hemos quitado los dos tornillos, pues veis que tiene aquí dos tapas lo más seguro es que tenga unas pestañitas que estén sujetando la tapa para que no se nos abra enseña de nuevo el destornillador por si no les ha quedado claro como es, como tenemos que hacerlo el destornillador es así ¿y cómo lo has hecho tú? nosotros tenemos una dremel y le hemos comido ahí un poquito le hemos comido también los laterales porque no nos entraba bien era un destornillador plano normal y corriente con una hoja de sierra también nos valdría el que no tenga una dremel ¿vale? ahí lo veis y ya está no tiene más ciencia, ser un pelín mañosos y nos ahorramos el tener que ir a la ferretería por un nuevo tenemos una tapa aquí y tenemos otra aquí vamos a ver cómo podemos abrirlo vale, veis que tiene aquí cuatro pestañitas que es la que lo sujeta este sería el filtro que como veis tiene aquí pelusita esto o con la uña mismo o con una brochita ya aprovechamos, lo limpiamos y así luego nos iría mejor ese lado pero eso irá luego cuando lo vayamos a montar y vamos a probar a quitarle esta a ver cómo va o a ver si nos deja ya abrirlo vale, por aquí veis que va vale, hemos omitido el paso para poder quitar esto porque ha sido de o gana el secador o ganaba yo al final he ganado yo a lo bruto que le hemos partido ahí unas pocas pestañas pero bueno, eso luego se le pone una gotita de pegamento duro y como no es una cosa que vayamos a manipular porque eso no se manipula se queda ahí le hemos quitado la tapa que es la boca del secador y ahora ya sí que nos permite poder manipularlo aquí vemos todo el circuito y todo el mecanismo del secador tenemos aquí dos tornillitos que son dos tornillitos de estrella a ver si lo podemos ver vale, que son los que van sujetando el cable ¿qué vamos a hacer? quitarlo así que tenemos aquí el destornillador de estrella todas estas piececitas chiquititas que se nos puedan perder yo las estoy metiendo en un tapón las metes en un tapón así no se te pierden no se te caen tienes que andar buscándolas y luego llegas y vas al tapón y ahí tienes todo vale ya hemos quitado esto de aquí despacito que tampoco queremos cargarnos todos los cables que tenemos aquí y aquí ya vemos claramente pues de dónde viene todo o sea esto os voy a explicar por qué es bueno, luego cuando lo cierro me quiero acordar y os quiero explicar cómo es yo, o creo que casi todo el mundo pero yo la primera tengo la mala costumbre de que tal y como termino de secarme el pelo enrollo el cable y lo enrollo tirante hacia arriba ¿qué pasa? que esto empieza a pelar los cables y te hace un corto como me ha pasado a mí y aquí lo tenéis ¿qué nos toca ahora? cortar y empalmar quedamos ahí ahora ellos ¿veis que tenemos aquí dos puntitas de plástico? que son unos protectores de terminales para que los cables no queden al aire y no hagan contacto entre ellos ni nada lo que hacemos es que con el alicate tenemos que hacer presión y quitarlo yo eso me lo he adelantado para poder enseñaros ¿veis que tiene una anillita por dentro? eso es lo que va apretado que lo que hace es que lo aflojas y lo sacas cuesta, o sea que tenéis que tirar un poquito eso luego se lo pondremos y aquí ya veis que van los dos cables y tenemos también este de aquí separamos ¿qué vamos a hacer? vamos a cortar desde aquí para sanear toda esta zona o sea que yo ya lo corto y así ya puedo manipular mejor con él y no tengo el cable por aquí lo separamos y ahora vamos al trozo que hemos quitado le sacamos una punta y sabemos que este le tenemos que unir con el cable azul no quitamos este antes de terminar con este para no liarnos y que pongamos mal los cables y el secador no vaya y nos pase otra vez lo mismo que nos salten los plomos así que vamos a hacer primero uno y luego empezamos con el otro vale este es el cacho de cable nuevo por el que hemos cortado que es el que vamos a sanear ¿qué hemos hecho? doblamos un poquito y pegamos unos pellizquitos en los laterales con mucho cuidado de no pellizcar el cable de dentro porque si no lo dejaríamos un poquito el cobre pelado y tendríamos riesgo de que hiciese contacto y estaríamos en las mismas quitamos y separamos veis que tenemos el azul y tenemos el verde ¿qué hacemos? lo vamos a pelar veis que ya los tenemos pelados os enseño tenemos uno tal y como lo hemos pelado que veis las hebritas como están de cobre y tengo otro enrollado la razón de enrollarlo para que cuando hagamos el empalme del cable no se nos quede algún pelito por ahí suelto y que nos pase otra vez lo mismo que nos haga un corto porque esos cables sueltos son los peligrosos y tengamos que empezar otra vez desde el principio vale pues veis que los dejo así voy a empalmarle con este y lo tapamos ¿vale? vamos a echarle un puntito de soldadura para fijar más la unión de los dos y que no corramos el riesgo de que se nos separe o que se nos salga o algo así que ahora os vamos enseñando cogemos la puntita aislante y la tenemos ya preparada para luego lo que digo vamos a darle un puntito de soldadura vale tenemos aquí un líquido que se echa antes de la soldadura que se llama el flux decapante que lo que hace es que nos va a hacer que el estaño penetre mejor y se haga más liquidito ahora lo vais a ver y nos haga una bola de estaño ahí que luego nos sea más difícil meterlo vale a ver que yo soy zurda y me manejo mejor con la pistola con la izquierda ponemos la punta para que ya esté caliente y le vamos arrimando el estaño y el estaño ya nos va ocurriendo hacia abajo veis y ya nos ha recubierto bien todo el cable lo veis ahí que está entero recubierto ahora ya tapamos y nos vamos a por el otro os acordáis que teníamos la tapa que recubría los cables pues cuando terminemos de soldar metemos y le pegamos el apretón para volver a cerrarla porque acordaros que la abrimos para poder sacar el cable apretamos esa ya está fijada y repetimos el proceso con este ya están las dos puntas soldadas las dos puntas aisladas escondidas en su sitio y comenzamos a montarlo para montarlo igual que lo hemos desmontado pero a la inversa vale os acordáis la pestañita esta que hemos desatornillado antes eso es muy importante volverlo a atornillar porque eso es el seguro antitirones lo típico si nos va a caer el secador o algo lo vamos a coger tiramos y nos llevamos todo el circuito detrás nuestra todo lo que hemos soldado y tal se nos va así que esto es súper importante ponerlo apretarlo antes de montar y antes de cerrar que luego nos puede pasar que montamos el secador y lo vemos que lo tenemos ahí al lado cerrado habéis visto que se ha quedado igual que estaba alguna mellita de hacer palanca para abrirlo pero ya está vamos a hacer la prueba definitiva y lo vamos a ver primera velocidad segunda y aire valiente vale ya hemos visto que funciona lo que os decía la manía de guardarlo que yo soy una maniática que yo rápido tiraba para arriba y por eso se nos ha jorobado tiras para arriba y doblas el cable a partir de ahora enrollas y lo guardas en el cajón y ya está te ocupa lo mismo y te evitas el que se te parte el cable que se te haga un cortocircuito y en este caso pues si no investigamos lo abrimos y lo arreglamos tener que gastarnos 50-60 euros que más o menos lo que nos cuesta un secador con esto que hemos visto que lo podemos arreglar y no nos vamos a pagar la tienda por otro así que a espabilar con la próxima y a atrevernos a arreglarlo hasta luego un saludo chao 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 chao